El día de hoy vamos a hacer una de las comparativas más esperadas entre nosotros, o sea, entre yo y el Huawei Porque la neta hemos tenido mucha curiosidad de cómo es este control por dentro Y qué tiene de diferente con el control de la Xbox Series S al de la S O sea, en qué se basan la One S con la Series S Qué de diferente hay en el control Como saben, Xbox votó por no cambiar el diseño de su control y por mantenerlo tal cual y como está Lo único que cambió fue la cruceta, este botón y la entrada tipo C Pero qué tanto influyó por dentro de las tarjetas, todo eso Qué tanto influyó por dentro este diseño Así que si quieres saber cómo es por dentro este control, quédate conmigo que enseguida comenzamos Bueno, vamos a empezar paso por paso Quiero mandar un saludo a nuestros amigos de GameClinic que nos enviaron este pack hace tiempo La verdad es que está completo, sirve para desarmar Wii, Xbox, de todo un poco Este es el indicado Tenemos que quitar los tornillos Uno También tenemos dudas si es la misma tornillería Saben que esta misma tornillería la han usado desde Xbox 360 Y tenemos la curiosidad si la siguen manteniendo en Xbox Series Tanto la X como la S, es el mismo mando Solo cambia el color Y listo, una vez sacamos los tornillos Simplemente retiramos hacia arriba Simplemente deslizamos hacia arriba Y podemos ver acá Aquí pueden ver Esto se lo agregamos nosotros Son para poner los joysticks metálicos por arriba Por medio del imán La imantación Aquí lo pueden ver Este también es metálico Y se le puede poner el este por imán igual Ahí está O sea, estos ya son aparte En sí, así son No es por dentro un control de Xbox One S Veamos las tarjetas Este es el del Bluetooth El cablecito del Bluetooth Aquí tenemos dos motores Estos dos cablecitos son los que bajan del gatillo Estos bajan del gatillo Y se conectan aquí al este Igual para que sepan cuando disparar Y cuando vibrar y todo eso Igual tenemos el mismo diseño por el lado izquierdo Tanto como el derecho Y los gatillos igual funcionan Por medio de este mecanismo Aquí como en unos controles de Xbox One Al detectar que bajaba y que tocaba esta pieza Es cuando detecta el botón Y la sensibilidad En sí, estos solamente son para las vibraciones Los dos cables Esta es la tarjeta de Bluetooth Aquí está conectado el este Si tú desconectas este cablecito Ya no vincula Solo vincula con cable Y obviamente tampoco se queda conectado Aquí tenemos los dos botones LV, RB Tenemos Select, Start Y los joysticks los tenemos acá Aquí está este Y aquí está este Así que ya una vez viendo Como es por dentro un control de Xbox One S Vamos a ver como es el de las series Y ver si es el mismo desmontaje Vamos a empezar paso por paso Vean Voy a ver si lo puedo desarmar Con la misma facilidad Y no No se puede Es que mis uñas no están tan largas Siento que si yo tendría mis uñas Un poquito más largas Podría sin problema Ahí está Yo lo desarmé por acá Miren Miren Empujando un poco para atrás Vamos a ver A lo caníbal Un poco para atrás Ya tengo acceso acá Está duro Así que vamos a utilizar la herramienta De Game Clinic Que es para desarmar justamente esto Está muy duro Siento que se va a romper Así que vamos a empezar a agarrarlo de acá Es que como está muy duro Ahí está Vean Nada más Qué chulada Y así sale Miren Tengo la curiosidad De ver si es la misma vaina Y cada Mira no No es el mismo diseño Por si hay gente que vende refacciones Y así No es el mismo diseño No entra Obviamente Si no está ensamblado Aquí podemos ensamblarlo nosotros Así tal cual Incluso si lo pintamos Vean Ahí está Que te digan No Si le queda bro Si es lo mismo Si es lo mismo Si le queda wey Nada más adaptalo ahí Ahí está Ya tenemos Vamos a sacar el segundo Que igual se saca así Supongamos Ahí Ahí está Vamos a levantarlo un poco Creerán que mucha gente Cuando desarma sus controles Rompe esto Es porque están muy duros Cuando son nuevos Qué bueno que tengo mis uñas cortas Siendo que de intentarlo Ya me las hubiera rota Está muy duro ¿Grabas eso? Sí Ahí está Ahí ya lo pude sacar Sacamos la segunda pieza Que qué tanto me costó Pero bueno Aquí tenemos Tenemos cuatro tornillos Igual Como en el diseño anterior Y tenemos uno en cada esquina Y les voy a enseñar Cómo es que uno se deshace De la garantía De un control Apenas nuevo O sea de última generación Vamos a empezar de la esquina Por si se la queremos volver a poner No se la volvemos a poner Por hacerlo pasar por la garantía Ni nada Eso no es moral Solo que la neta Pues se ven mejores con la etiqueta Que luego le queda pinche tornillo Y volando Entonces se lo volvemos a poner Tratamos de que no Se destruya O sea Este control ni de pedo Va a tener garantía Pero tenía su etiqueta Y así es Cómo alguien se deshace De una garantía Bien Sí queda pegajosa todavía Así que vamos a ponerla De cabecita Ahí está Y listo Vamos a empezar Con el desmontado Del control Und down Aquí está Aquí tenemos el tornillo De la Xbox Series S Y el de la One S Vean Los tornillos son iguales ¿Sí se ven iguales? Sí Son los mismos tornillitos O sea Uno es de una consola Y el otro de la otra Vamos a guardar cada uno De su consola respectiva Ahí está Listo Así que vamos a empezar A quitar los demás O sea La carcasa Sí tuvo un leve Un leve Cambio Pero no tanto Se lo saco Que se quedaría adentro El tornillo Eso pasaba También típicamente Con los controles De One Que pinche Imán de los gatillos Se los llevaba Y el mismo Problemita Tengo aquí Obviamente Ese es el problema De desmontaje Listo De mi tornillo Miren Órale Sí ya vi el cambio Miren Tiene una tarjeta Igual que el de One S Se puede ver No tiene el plastiquito Que lo protege Y tiene dos Tiene Tiene dos de estos Dos Dos antenitas Tiene igual Lo mismo De estos Pero mira Es soldadura Más finita Cierto Mira Son como la del control De tercera generación ¿Verdad? De segunda Estos controles De segunda generación Eran muy difíciles De cambiar los joysticks Y se ve que son iguales Ahí abusados Los que se dedican A reparación El botón Miren Los de estos Son los mismos Los joysticks Son los mismos Absolutamente Iguales O sea Véanlos Son los mismos Sí Lo que ven Sí cambian la posición Del botón ¿No? Mira Tiene el botón Para arriba A ver No mira Sí Izquierda ¿Qué viste? Los botones Son los mismos Mira O sea El joystick Es el mismo Me atrevería a decir Que si se lo cambio Incluso va a agarrar igual Porque O sea Son los mismos Y Me atrevo a decir Que si ahorita Yo le pongo estos Los va a agarrar Sin problema Estos son joysticks De los De estos metálicos Vean Ahí está Perfecto Perfecto Ahí está Y le podemos poner Los de estos Y ya le pondríamos La carcasa Miren Quedan chulos Vean Quedan chingones La neta Están perritos Ahí están Los joysticks Y vean La cruceta Igual tiene el mismo Mecanismo La cruceta Miren Creo que es la misma Vaina igual Vean Como están Están los de estos Creo que lo único Que cambia Vamos a ponerle La cruceta Del Series X Del Series S A la A la cruceta De Del One S Miren El diseño Creo que es el mismo Ahí está No, no entra Miren ¿Entró? No sé ¡Ya entró! ¡Wey! Sí Espérate, espérate Espérate Le voy a Le voy a Miren Esta es diferente Esta sí es diferente Pero Pues le voy a poner La que viene Con su consola ¡Wey! ¡Se siente igual! Igual que Sí A ver No, pero Yo creo que Con unas modificaciones De cortarla Aquí con el Dreamle Ya cabría Pero es que Esta cruceta Es mejor Ahora pónganse Las pilas Los vatos De las refacciones Para que se hagan Unas iguales Están chidas Me gusta Me gustó O sea Es igual O sea Miren Entró igual La cruceta Y la verdad Es que se siente Con la misma textura Así que Ya la tenemos puesta Así que Vamos a ponerle Su cruceta Que no le podemos O si le podemos Poner esta A ver Te digo que sí Yo también Si entró la otra Debe de quedar esta Miren Esta es la cruceta Modificada Vamos a ponérsela Entra Entra bien Y ya se engancha Miren Ahí está Mira Ya está bien enganchado Y vamos a ponerle Su tapita Es esta Ahora le queda A ver Ponte la De esta metálica Vean Pues sí sirve Pero o sea Se ve raro Miren Aparte de que se ve raro Está como sumido ¿No? De adentro Pero pues sí sirve Sí sirve Ahí está Obviamente esta cruceta No se la podemos dejar Porque pues no No se ve chido O sea Sí funciona Pero no se ve chido Así que si algún día Se les descompone La cruceta O algo así No sé Si se hace fea Les pueden poner Las de los controles De guanantiguos Pero pues es que Esta cruceta Está chida Ya está puesta La cruceta de nuevo Los botones Los RB Vamos a ver Si le podemos quitar Este Miren Ya le quitamos El pad Este Donde va La entrada Tipo C Y eso Los gatillos Igual se deben De quitar Igualito Su sujeción Ok Y bueno Pues vamos a seguir Viendo lo que sería El control Los motores Uff También sujetitos Aquí Están bien sujetos Están bien duros O sea Si se pueden sacar Pero están bien A la medida Esto nos facilita Mucho la tarea Los que Reparamos controles Porque la neta Está cabrón La entrada Tipo C Ahí está Está chida Vamos a ver Que más hay Que más de diferente O sea Esto es igual Esta entradita De los audífonos Del Jack Es igual Esto es igual Y la neta No quiero Desoldarle nada Miren Tiene una Tiene una Tiene Aquí grabado Algo con plomón Siempre Me daba la curiosidad De si mis controles Ya habían sido reparados O algo así Pero al parecer Esto es de las fábricas De Xbox Los rayan con plumón Para saber Qué onda O así No sé Miren Aquí tienen otro rayón De plumón Eso firman Ah sí Mira Es una M de Mavis Ahí está Pues miren Igual los botones Estos son los de soldadura Igual son los mismos Porque tienen la misma posición Me refiero al LV y RB Estos de acá Son estos Y están Están igual O sea Veanlos Para los que reparen Igual sabrán Que son igualitos Y qué más habrá Pues creo que ya es todo Todo lo de diferente De hoy Pero eso sí está chido Lo de los motores Porque luego se caen Sí Luego se andan cayendo Por todo Miren Miren cómo están estos Y miren estos Eso sí ya lo corrigieron La neta está chido Pero bueno Creo que esto Es todo por el día de hoy Montar el control Va a ser extremadamente fácil ¿Crees que la carcasa Esta de atrás Le sirva? Vamos a hacer el experimento Porque igual tiene La entrada de Jack No No miren Solo es por cuestión De la entrada de atrás Por miren Por esto de acá Por esto no entra Pero en realidad Sí casi entra Pero bueno Esto fue todo Por el día de hoy Si quieren más videos así Si quieren que desarmemos Que le quitemos un joystick Que lleguemos más abajo De esta tarjeta No se la quitamos Porque no tenemos El cautín a la mano Para andarte soltando esto Pero si quieren Que sigamos investigando Denle like Suscríbanse Activen la campanita Y recuerden Que yo soy Xpector A.K. El dios de esta basura Suelo subir este tipo de videos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemeas Existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos ¡Gracias!